Este sábado a las 20 y 30 los espero acá en Semanario. Van a venir a visitarnos David Urreta y Mario Milanesio para contarnos sobre el buen presente de Atenas y el partidazo también que se va a jugar el domingo. Vamos a hacer la previa acá. Vamos a hablar también de política con Álvaro de la Madrid, exdiputado nacional. Y nos vamos a reservar un ratito para hablar de las vacaciones de invierno y de las propuestas culturales y de entretenimiento. Mariano Almada, secretario de Cultura del municipio, también será de la partida sábado, 20 y 30 horas. Acá los espero en Semanario.